Lo que estamos viendo en este instante en imágenes en vivo corresponde al trabajo que está realizando la contratista ECOPSA en el acceso a Punta Lavapié, que es una caleta pesquera ubicada justo en el extremo de la provincia de Arauco, del Golfo de Arauco y su camino de acceso, la ruta P20 que va entre Yico y Lavapié, ambas caletas pesqueras se vio obstruido por lo que estamos viendo en este momento. Se trata de un derrumbe de ambos lados del cerro, del camino de acceso de aproximadamente unos 50 metros de largo. Estamos hablando de que aquí preliminarmente nos estaban hablando que podían estar sacando por lo menos unas 40 camionadas de material antes de poder despejar este derrumbe que se ha instalado en este sector durante la tarde noche de ayer y ahora con maquinaria pesada se está trabajando para tratar de empezar a despejar este camino que es el único camino de acceso hacia el sector de Punta Lavapié, la caleta pesquera. Es una caleta pesquera relativamente pequeña, unos en un kilómetro y medio aproximadamente de área urbana. Está, eso sí, densamente poblada dentro de ese kilómetro y medio de área urbana en la caleta Punta Lavapié. Esto también ha cortado el camino hacia el sector de Rumena que es una caleta pesquera un poco más pequeña en cuanto a cantidad de habitantes, razón por la cual en estricto rigor y en términos prácticos en este momento tanto Punta Lavapié como caleta rumena se encuentran desconectadas del resto del continente al menos desde el punto de vista terrestre. Gracias. 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 Gracias.